¿Con qué compañero de Sálvame no te tomarías ni una caña? Pues con ninguno, pero tendrías que preguntarles a ellos, a ver si hay alguno que no se la tomaría conmigo. ¿Mi mejor plan de domingo? Pues una mantita, una bolsa de chuches y a ver una peli. Mi mejor momento yo creo que cuando entré en Gran Hermano es la primera vez, el peor pues todo el de mamerlos. El amor de mi vida está por llegar.